Este programa tiene contenidos de terceros. Esta es una producción de La Tremenda para la radio y la televisión. Descanse en paz, Jorge Herrera Delgado. Pero, ¿cómo siguen sin atinarle los políticos que deben comercializar el frijol? Hasta el regidor de Guadalupe Victoria, Carmelo Fernández, lo sabe. Pero no hallamos cómo explicarles. Por eso esperemos que se dé una ajustada al esquema y que los pagos sean más oportunos. Que sean dos días, un día más para que así el productor entregue a las acopiadoras. Porque de lo contrario tendremos un esquema nuevamente fracasado. Que levanten la mano los que piensen que he fracasado. ¿Qué onda, pero cómo es posible que usted le esté diciendo que está a fracasar? ¡Uy! Ya les dijo fracasados. Pues a los que fracasan, una y otra vez, ¿cómo más se les puede decir? ¿Exitosos? ¡No! Hay gente que de plano busca el éxito fuera del país. Porque aquí no encuentran la manera. Y anda agüitado el alcalde de Santiago Papasquiaro, José Manuel Rivera. Y nosotros sacamos de recibirlos sus vacaciones y ya ellos pueden salir de vacaciones. Porque el inmigrante ilegal no deja divisas porque no puede venir. Tendremos que investigar. Servicio de inmigración. ¿Qué? No conoce el alcalde los envíos de dinero. Todavía tantea que hay que transportar el dinero en persona. Pero pues le han deportado mucha gente de retache para Santiago. Pues sí, como sí, sí ha habido como unos tres miles. ¡Válgame tanto! Pues se estaba quedando solo el municipio, ¿o qué? Si le han deportado a tres mil, ¿cuántos andan todavía por allá? Esperando que Obama se apiade. Y Oscar García Barrón está esperando, pero que lo nombre en candidato. Que sea la persona que realmente tenga el acercamiento con la ciudadanía, la popularidad, el trabajo real y que tenga la militancia. Que demuestre en los hechos tener una militancia de servicio, de trabajo a favor del partido. Y si las cosas son así, pues yo quiero decirle con mucho respeto que yo soy político. Estaré esperando los tiempos de la convocatoria. Me siento muy orgulloso de que se hayan acordado ustedes de mí y corresponde a usted. Perdón, estaba usted equivocado. Antes que nadie se la vaya a ganar, ya cántale tío, ya se destapó. Y no precisamente porque estuviera tapado. No, pues sí se nota la urgencia, poquito. Digo, este, pues el que estaba medio renegando era el idemista Juan Cruz porque nombraron dirigente a Antonio Posadas. No se me enchile. De otra forma, tendremos que aceptar, verdad, en principio, la formalidad que aquí es una formalidad protocolaria y que en ese sentido estaríamos pendientes a qué sucede con la Secretaría de Municipal aquí en Durán. Nosotros triunfaremos. Entonces, acepta. Pos aceptar o no aceptar, ese es el dilema. Pos inaceptados se sienten siempre los que andan con el hueso en el pescuezo. ¿Qué pasó? Que dice que él no acepta miserias. ¿Miserias? Pero si le acabo de dar 500 pesos.